La Cubana La Cubana Puertorriqueñas y canadiense, sabadoreña, cotarricense, venezolanas y colombianas, con las peruanas que bailan más, las argentinas y las brasileñas, con la uruguaya y la panameña, dominicanas y mexicanas, con todas ellas quiero bailar, por eso le digo a mi compadre. La Cubana Por eso le digo a mi compadre No hay, no hay, no hay Como piñaera y la viñajera, compadre No hay, no hay, no hay Ni la santiaguera y la matancera, compadre No hay, no hay, no hay Ni la habanera y la santiaguera, compadre No hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay, no hay Gracias por ver el video.